¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en el Open Fashion 2019, un show alucinante realmente. Mira, mira toda esta producción alucinante, el toque musical de ese oliva, la conducción de Karen Schwartz está alucinante. Así que vamos a ver qué pasa en este Open Fashion con Huancayo 2019. Así que tú infiltrado, infiltrada. Vamos, acompáñame. ¡Dios mío! ¡Wow! La gente por acá, ¿cómo está? ¿Bien? ¡Bienvenidos! Esto es el Open Fashion 2019. ¡Azio, flima! ¡Azio, flima! ¡Azio, flima! ¡Azio, flima! y 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, claro. Muchísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció a las chicas que participaron en este Open Fashion de Huancayo? Linda, justamente lo que yo dije en el escenario era que de los tres desfiles que yo he visto y he animado, este desfile ha sido un poquito más especial porque de pronto ellos interactuaban. O sea, no es que eran como las modelos, pasarelas, posaban y ya, no, sino también había interacción con el público, había interacción con el cantante. Ahí la gozaban con ese, ¿eh? Sí, sí, sí han estado felices y la verdad que eso se siente y estamos muy agradecidos, ¿no? Tengo que decirle a Open Plaza. Nada, agradecerles por haber confiado en nosotros, en la familia Oliva Schwarz, para animar a la gente del Perú entero, sé que se vienen cosas muy lindas, así que lo máximo, se les quiere mucho. Un beso para toda la gente infiltrada de parte de Karen Schwarz. ¡Ecio! ¡Ecio! Bueno, yo les iba a preguntar qué estaban esperando, pero ya la respuesta es muy obvia. ¿Por qué te gusta Ecio? Cuéntame. Es bonito, canta hermoso, es bien ¿Cuál es tu canción favorita? Siempre ha sido tú Está muy bien, ¿qué tal tú acá? ¿Tú también? ¿Templada de eso? ¿No te importa que sea casado? No, 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 no importa Yo no soy celosa Detalle nada más Pero su esposa sí celosa Ahí está chequeando a ella todas No importa, igual Chicas, ¿qué tal? ¿Ustedes también? No importa que esté haciendo frío No importa Si ahorita empieza a llover Igual, nos quedamos ¿Ustedes tienen la esperanza de que Ezio salga? Sí Una foto, una foto Una fotito por lo menos Sí Tú campeón, tú también Muy bien Campeón, tú también Bueno, no quiero decir que estás en flujo de Ezio Pero me imagino que te gusta la música de Ezio Claro, Karen Schorn Ah, de Karen Uy, estos chicos No les importa que estén casados los dos No les importa ¿Qué tal? Tú también, bueno, has venido por Karen, me imagino Como me dices Sí, acompañando también a mi enamorada, ¿no? ¿Dónde está la enamorada? Ay, está ¿Tú estás en flujo de Ezio? Claro, pues, obvio ¿Y tienes enamorado? Claro O sea, tú fresh, no hay problema Claro, no hay problema Flaco te dice que está templada de otra chica, tú también, no hay problema No, no, pues de otra flaca sé que es algo imposible lo de Karen Ya, lo hace Y no hay problema Y no hay problema Que la noticia de que te vas como dice Y si mañana lo sabe ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!